hola hola hoy vengo a hacer un review o bueno una comparativa bueno a mostraros simplemente estos tres aparatos que pues son muy muy parecidos y vamos a ver precios y un poco las ventajas de cada uno el primero este azul turquesita bueno es el de we are memory keepers es el más conocido que es la fuse famosa fuse viene con esta reglita aunque hay otra que se compra por separado que tiene más no sé me parece que es más grande y tiene una forma así en forma como de corchete con la puntita aquí el piquito aquí y ese se lo compra mucha gente tenga o no tenga la fuse porque hace unas formas muy chulas sirve de plantilla por supuesto la varita el soporte no soporta nada en realidad porque se cae y viene con estas dos puntas la puntita está fina a ver si me quiere enfocar enfócate ahí viene con esta puntita fina y con esta que es como una pequeña espuela luego aparte se pueden comprar otras cuatro puntas y salen por 8,50 el precio de la fuse tal cual viene son dependiendo de cuando te la compres y donde obviamente bueno ronda los 27 euros vale 27 euros la maquinita las puntas opcionales 8,50 y la regla la otra regla creo que sale unos 7 euros más o menos eso sí que no lo sé lo del soporte que os decía pues tenga o no tenga el cable tirante es que se escurre vale había otro modelo antes que bueno muchas fotos todavía sale que tiene aquí como una boquilla más ancha bueno como una arandela así más ancha y me parece de bastante mejor calidad que este este que es el modelo europeo se supone por el por el enchufe la verdad que es muy yo lo veo un poco en deble pero bueno a ver su función hace mira ahora se ha sujetado ahí pero bueno que no vamos que no es un soporte en condiciones bueno me salto este de aquí en medio y os enseño este rosita es prácticamente igual yo creo que si nos lo dan con los ojos cerrados no sabríamos decir cuál es cuál se diferencia así un poquito en él este tiene como una sentido unas rayitas aquí veis y este no pero vamos por lo demás no me digáis es que es idéntico el enchufe este es de los gordotes y el otro es fino pero vamos a mí casi que me gusta más este porque ocupa menos lo que es calidad supongo que este será mejor pero bueno y si los ponemos aquí al ladito en lo que son las indicaciones de potencia y eso pues es que es igual 6 vatios vale idéntico y porque os enseño esta que bueno ya lo sabréis perfectamente porque en todos los sitios lo comparan pues en que las puntas sirven perfectamente y el precio de esta maquinita que es un aplicador de piedras de extras en realidad es de 7 euros o sea 20 euros menos que la fius vale es que es tal cual este viene con estas puntitas vale así tal cual no nos serviría ninguna para para utilizarlo con para sellar las bolsitas y viene con unas piedrecitas que es para lo que es obviamente un soporte también así un poco malucho y dos botecitos de piedrecitos por último este bichito este aparato este es un pirograbador en sí también es de lidl vale de comprar el líder el precio de este son 10 euros y viene con todas estas puntas de aquí vale hay una que es prácticamente idéntica a la de la fius que es esta de aquí así lo enfoco ahí estamos es prácticamente igual se haría la misma función el problema de este el problema de este pirograbador bueno problema depende para lo que lo quieras usar es que nos vamos a 30 de potencia mientras que estos eran 6 es decir este calienta muchísimo más que los otros y gasta más también y quizá pues para sellar las bolsas no nos hace falta que sea tan tan potente este nuevamente las puntas encajan a la perfección yo el pirograbador hasta la fecha no lo he usado para madera lo he usado únicamente para hacer dibujos en goma eva y luego utilizarlo como sellos pero bueno lo que os decía con la punta está fina también nos hace la paña son 10 euros una vez más en vez de 27 vale con más cuidado quizá pasándola más rápido pues también nos nos serviría luego bueno también este este se parece yo creo más al a la fius primera por el formato que tiene y tal y claro con esto con esta rendija pues este chisme que lleva aquí pues también se sujeta mejor madre mía como me explico el chisme cosa aparato la combinación que yo creo que es mejor sería esto de aquí que son 7 euros con las puntas opcionales de la fius que son 8 con 50 y entonces por 15 euros y medio aprox tenemos una fius tal cual bueno no tenemos la regla pero vamos que tampoco casi es preferible gastarte 7 euros en la otra que es más chula que está porque la forma está tampoco es que se vaya a utilizar y para pasarlo en recto pues oye tampoco es que sea una cosa vale de de vital importancia y bueno pues no me enrollo más no quiero liaros más simplemente pues comparar estas tres que ya veis que son idénticas la rosita esta y la fius tal cual idéntica